Estamos en la primer Feria Ambiental de Guaymallén, invitados por el Intendente de Iglesias. Tenemos un programa que trabajamos con las escuelas, en donde implementamos el buen funcionamiento del agua y es un programa en donde nosotros le enseñamos a los chicos qué es lo que significa cuidar el agua, cuidar el ambiente y bueno, todo lo que significa que en un futuro podamos tener un mejor ambiente y un cuidado del agua para que todos podamos disfrutar de este recurso natural tan importante para todos. Nosotros, a través del Departamento General de Irrigación y el Departamento de Educación y Cultura del Agua, vamos a la escuela, primero hacemos una visita preliminar para ver el predio, para ver si se puede implantar el kit y si las condiciones de suelo y agua son las adecuadas para poder desarrollar la huerta. Una vez que está aprobado eso, pasamos al segundo paso que es la implementación del kit.